Estamos anunciando el próximo remate solidario que tenemos con el curso de rematadores que va a ser en la escuela número 146 en el barrio López. Comentanos detalles, ¿continúan armando los lotes? Sí, se están recibiendo lotes, se están también invitando a la gente a participar del remate este domingo, va a ser el domingo a la hora 10, ahí en la misma escuela, en el mismo lugar de la escuela. Bien, ¿es importante para el Centro Educativo para financiar diferentes actividades? ¿Le comentaron a qué van a destinar el dinero? En realidad no sabemos muy bien a qué lo destinan, lo dejamos a libre consideración de la institución y sí, es una ayuda, una ayuda que va por los dos lados, porque para ellos y para nosotros también para continuar con lo que es nuestra carrera. Y como siempre decimos, todo sin base y lo recaudado destinado al Centro Educativo. Sí, va sin la base, sin comisión también, que es muy importante remarcar, y todo se vuelca a lo que es la institución que reciba el beneficio. Bien, ¿y actualmente qué ya han recolectado? ¿Qué nos podés decir? Y mirá, me han pasado que han tenido varias cositas allá, varios platos, capaz vasos y eso, cosas así que siempre tenemos, la institución se está encargando de recolectar esas cosas, dice que tienen varios lotes, yo no sé la cantidad exacta, pero dice que ya hay bastantes cositas para... Bien, vamos a reiterar la invitación, así que será este domingo en el Barrio López. Este domingo 8, en la escuela allí de Barrio López, la 146, también conocida como la escuela 50, a la hora 10.